Era medio, medio... Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo Que Dios me dio Ay, recuerdo a su época Por eso yo no sé ni quién Muy bien, soto mayor Hay que tener, hay que tener Muy bien Listos entonces con el desayuno y la buena música Muy temprano Vamos a hablar de algo que no es nada Mirá cómo se burla, mirá cómo se burla La buena música, dice Pero qué voz que tienen mis compañeros Por favor Y tú no nos has escuchado cantando El brujito de Bulugu ¿El brujito de Bulugu? ¿Y cómo es eso? Había una vez un brujito De Bulugu No sabía que a toda la población Embrujaba sin ton y son Pero un día llegó el doctor Manejando el cuatrimon Y saben lo que pasó No, no Y saben lo que pasó No Todas las brujitas Nos hemos entrenado desde las cinco Y doble, ¿qué es eso? Margarita Arauz Conductora del programa Ah, del programa que hablamos Pero claro No llegué a verlo nunca La verdad Y si sigue así no va a llegar Ni al final del programa No se burles de nuestras canas Con esto mirá el reticio disparado Vamos a salir en algún programa Sí, claro Cantando Cantando Nos van a subir a YouTube También los del programa Seguro, ¿no? Buena idea Muy buena idea Gracias Gracias Gracias